El básquetbol, estimulación psicomotriz en niños por medio del deporte. La Academia de Halcones Rojos de Ebra Cruz se creó hace nueve meses en una iniciativa que regresa a la par del equipo profesional. De la mano del presidente del equipo, Roberto Alvarado, y acompañado de los coaches, se trata de visibilizar la importancia de la disciplina y retomar lo nuestro, el domo de los halcones. El puerto es un lugar donde ha sido partícipe de buen básquetbol. Hay muchas personas que disfrutan este deporte, tanto el básquetbol profesional como muchos niños, niñas que están inmersos en este deporte. Entonces, pues principalmente la iniciativa fue regresarles lo que siempre ha sido suyo, el espacio que nosotros lo llamamos el domo de halcones rojos, y que puedan venir, divertirse, desarrollarse, desarrollar jóvenes, no solamente con el talento del básquetbol o enseñarles un deporte, sino principalmente de preocuparnos por un desarrollo integral. Tenemos una filosofía de crear principalmente buenas personas y después jugadores de baloncesto. La academia recibe a pequeños desde cinco años para desarrollar a través del movimiento psicomotriz las habilidades cognitivas hasta jóvenes de 18. Según el psicólogo suizo Jim Pellet, la simulación psicomotriz es el proceso que permite al niño coordinarse física y mentalmente. Este proceso comienza desde el nacimiento y progresa a través de diferentes etapas, lo que lleva a que el niño sea capaz de realizar movimientos con propósito y pensar de forma lógica. La educación psicomotriz la integro mediante juegos, los entrenamientos son constantemente juegos adaptados al básquetbol, con la mayoría de veces trabajando la motricidad gruesa y motricidad fina, que es la que utilizamos aquí en este deporte y en toda la vida. El baloncesto es muy dinámico, es muy veloz, es un deporte de inteligencia también, en donde cada movimiento que hace el jugador debe ser adivinado para poder, en este caso, bloquear el punto del balón. Entonces, sí les ayuda a pensar y a moverse rápidamente. El facilitar la conciencia y percepción de su propio cuerpo favorece el control del mismo, su equilibrio y crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y concentración. En la etapa de niños de 11 a 12 años, de 10 a 9 años, son actividades donde ellos puedan trabajar la coordinación como salto, como pase, como tiro, en los que ellos puedan trabajar diferentes dinámicas individuales y grupales. De esta manera, la psicomotricidad que van a trabajar se generará de una mejor forma a través de los entrenamientos, pues, con balón. Pues, realmente es un desarrollo un poco integral, de psicomotricidad fina, gruesa, a veces oculomanual, oculoperial, saber ocupar nuestra lateralidad. La ubicación en espacio temporal es muy importante, sobre todo en el baloncesto, donde siempre hay que estar en movimiento. Entonces, es algo que siempre día a día tenemos que ir desarrollando para que los niños puedan salir y, pues, divertirse más que nada. Considero que últimamente ha sido más rápido en cuanto a sus movimientos. Siento también que, digamos, que debes de conectar la mente con su brazo, en este caso, para adivinar una jugada. Siento que eso le ha ayudado. La práctica constante que se hace en el deporte, en este caso con el básquetbol y en la academia, le ha ayudado a fomentar esa capacidad motora o de movimiento. Observo que ha saltado un poco más, observo que corre más y que sus reflejos han aumentado. Principalmente que comience con actividades divertidas, actividades dinámicas, donde los niños no se estresen, donde los niños no se aturdan de tanto trabajo complicado que les cueste realizarlo. Actividades dinámicas pueden ser juegos con cantos, juegos en algún ritmo, en parejas, individuales. De esta manera, ellos inconscientemente van a trabajar lo que es la psicomotricidad a través del juego. Y esto les permitirá al educador físico o al profesor de grupo poder simular diferentes capacidades con ellos, coordinativas, psicológicas, emocionales, etc. Es importante atender a través del deporte las diferentes necesidades especiales y características de los niños, como dificultades para relacionarse o que presenten alteraciones en su desarrollo. En todo, antes de que entrara el baloncesto era muy omiso. Ahorita con el deporte ha desarrollado muchas habilidades, lo ha practicado tanto aquí como en casa y aparte no está quieto ya ahorita con el movimiento del cuerpo y el cambio, pues ya lo ha desarrollado bastante. Para los halconcitos, trabajar en equipo y tener sentido de pertenencia les ayuda a fortalecer sus relaciones humanas y crecimiento personal. Mañana serán los ídolos de los veracruzanos. Gracias.